Bueno, mientras se van sumando, les damos una fraterna bienvenida al tercer encuentro de Enseñar con Wikipedia. Para quienes se suman por primera vez, este encuentro hoy nos encuentra básicamente en un día muy particular, porque Wikipedia en español cumple 20 años, así que por eso nos están viendo ya directamente con ese mensaje de bienvenida. Y también es un encuentro interesante para quienes ya vienen sumándose, porque hoy vamos a trabajar especialmente en el tercer cuadernillo de la serie Enseñar con Wikipedia. Para quienes no estuvieron antes, el seminario es una continuidad que va trabajando en los cinco cuadernillos de la serie. Hoy estaríamos en el cuadernillo número tres, y tenemos especialistas que luego vamos a presentar, que van a acompañarnos en el análisis, porque el cuadernillo de hoy se trata sobre investigando en Wikipedia, es decir, toda la experiencia investigativa para llegar a la construcción de información en Wikipedia, siempre de una perspectiva pedagógica. Así que, un poco la idea es situarnos desde ese proceso puntual que tiene mucho que ver con cómo construimos el recorrido para luego publicar contenido o actualizar contenido en la Wikipedia. Antes de iniciar, vamos a compartirles un pequeño videíto para compartir este aniversario de los 20 años de Wikipedia, así que, si me dan un segundito, este hermoso video lo hicimos desde Wikimedia Argentina, que es el capítulo local que representa los proyectos Wikimedia, donde trabajamos Flor y yo, obviamente, y el que abraza al programa de Educación y Derechos Humanos, y el video está creado a partir del testimonio de un montón de personas que hacen posible que Wikimedia Argentina desarrolle todos los proyectos que desarrolla a nivel nacional y también a nivel regional. Así que, por ahí van a ver caras conocidas, e incluso para quienes participaron del encuentro pasado, a Julio, que es el docente que invitamos a compartir su testimonio. Así que, brevemente, para brindarle su tiempo a los 20 años de Wikipedia, les comparto el video. En 2001, nadie habría pensado que la principal fuente de consulta de la humanidad pudiera ser una enciclopedia libre, abierta y colaborativa, donde cualquiera puede participar. Este 20 de mayo, Wikipedia en español cumple 20 años. Wikipedia, para mí, es un espacio de aprendizaje. Es como un gran libro, un libro que no tiene fin. Que supera las fronteras geográficas. Es información al instante, y estés en donde estés. Es una autopista que me conduce de manera ágil, precisa y por atajos. Porque tiene que ver con el contenido global, tiene que ver con el cambio permanente que tienen los saberes, con la construcción colectiva. A través de estas dos décadas, Wikipedia fue creciendo y permitiendo la democratización del conocimiento. Wikipedia somos todos y todas, colaborando en conjunto y acercando el saber cada vez a más personas. Wikipedia dejó de ser un espacio de ir solamente a buscar algo, sino también empezó a ser un comienzo, un lugar donde yo podía intervenir, sumar, ver qué faltaba, aportar. Comprendí que el trabajo comunitario, entrelazado y en red, nos permite crear otro tipo de conocimiento. Porque había que leerla con una mirada crítica, como cualquier otra fuente de información. Wikipedia significa hoy, creo yo, la posibilidad de mostrarle al mundo que podemos construir consensos sobre cuál es el conocimiento que compartimos. Wikipedia es un proyecto en constante crecimiento. Cada vez más personas voluntarias eligen participar en la construcción de un conocimiento libre y colectivo. Y vos también podés ser parte. Espero que sea un espacio cada vez más democrático, más equitativo, más plural, más diverso. Lo que espero de acá adelante con Wikipedia es que todas, todos y todes, nos hagamos cargo, intervengamos, seamos parte. Que sea apto, accesible y cercano para las personas con discapacidad. Lo que espero de Wikipedia para el futuro y lo que celebro de estos 20 años de Wikipedia en español es esa posibilidad, haber construido un espacio en el cual aún desde diferentes miradas se puede consensuar qué es aquello que tenemos en común. Si tengo que resumir y sintetizar qué es Wikipedia para mí, es un espacio para habitar. Es un proyecto con el cual vale la pena comprometerse. Así que, muy feliz cumpleaños Wikipedia. Feliz 20 años. Wikipedia somos nosotros y nosotras. Y sos vos. Wikipedia es más acceso, más cultura y más conocimiento para todos y todas. Bien, bueno. Feliz año Wikipedia. Sin más, voy a dejar de compartir. Así le hacemos el pase a Flor para que presente a nuestros invitades más que especiales en este día de los 20 años. Y muchas gracias a todos, todas y todes por sumarse hoy. Bueno, Luli, muchas gracias. Bienvenides nuevamente a todos y a todas. Gracias por los mensajitos que dan por el chat. Ahí estamos, la verdad, que súper contentas hoy en este día de celebración. Así que gracias a ustedes también por estar, porque mucho de lo que pasa en Wikipedia tiene que ver con el ida y vuelta y lo comunitario. Así que sin ustedes no podríamos hacer estos espacios tampoco. Bueno, mensaje solamente de cotidiano. Les paso de nuevo el link para la asistencia, para quienes quieran sumarse a registrar la presencia, que va por el chat. Y bueno, les presento a nuestros y nuestras invitadas de hoy. Hoy vamos a charlar con Manuel Becerra. Manuel es profesor y máster en Historia, y da clases en secundaria, en el nivel de formación docente, y también en universidades públicas. Se ocupa de reflexionar sobre diferentes aspectos del mundo educativo en portales y diarios, y además es autor del blog FueLaPluma.com. También nos va a estar acompañando Cecilia Vázquez, ella es educadora y miembro del equipo de educación de Chequeado. Es directora de una carrera en formación docente, e interesada en la investigación educativa. Cecilia además estudió Ciencias de la Educación en la UBA. Así que bueno, les dejamos con Cecilia y con Manuel. Recuerden que van a estar muteados y muteadas, pero cualquier intervención o pregunta que quieran, la pueden ir haciendo por el chat, y con Luli vamos a ir registrando sus intervenciones para poder charlar un poco. Así que Manuel, ya te dejo a vos. Bueno, muchas gracias Flor, gracias por la invitación a Wikimedia. Felicitaciones a Wikipedia por los 20 años, que efectivamente, eso que decía el video en 2001, ¿quién iba a pensar que íbamos a contar con esta herramienta a nivel global, colaborativa, colectiva? Un hermoso proyecto, y nada, felicitaciones. A todos, gracias Cecilia por estar acá también, para compartir este momento, y a todas y todos ustedes. Yo voy a compartir ahora la pantalla para un poco arrancar la presentación, que tiene que ver con el cuadernillo 3 de Enseñar con Wikipedia, que es sobre investigar en Wikipedia. Vamos a ver, porque nunca... Suelo usar mit yo, entonces veo que no tengo demasiada idea con el zoom. Ahí se ve bien, Manu. Ahí se ve bien, fantástico. Bueno, como les decía, la idea era conversar un poco sobre la investigación en Wikipedia, como se aborda en el cuadernillo 3. Ahí se abordan algunas cuestiones vinculadas a las ciencias sociales. Yo quería arrancar un poquito, contextualizando un poco la forma que nosotros tenemos muy naturalizada de pensar la ciencia y de pensar lo real. No hay ciencia neutral, ni siquiera las formales y las naturales, ni siquiera la matemática, ni siquiera la física o la química, podemos decir que sea neutral u objetiva. Por ahí es una palabra que es más accesible. Las ciencias sociales entran más en esta discusión acerca de su objetividad o su neutralidad, pero las ciencias formales y las naturales tampoco. Porque, en general, quienes se dedican, los científicos y científicas que se dedican a las ciencias formales exactas y naturales, están abordando en general algún tema que está socialmente problematizado. Nosotros estamos en este momento en la pandemia siendo testigos de una situación muy tremenda, digamos, en lo que hace al diseño, desarrollo, producción y comercialización y distribución de las vacunas vinculadas al COVID. Entonces, en un año y pico, más o menos, se desarrollaron una serie de vacunas, una competencia global entre laboratorios para desarrollar vacunas. El COVID es un tema socialmente problematizado, globalmente problematizado, por lo tanto, hubo científicos, un montón de científicos y científicas que se abocaron al diseño de una vacuna que solucionara parte de las problemáticas de la pandemia. Sin embargo, bueno, perdón, así como hay un montón de científicos y científicas abocados a eso, hay otros problemas vinculados a enfermedades que circulan que no son un tema socialmente problematizado, por ejemplo, el mal de Chagas. Hay una cuestión ahí de clase, por supuesto, también, que opera, ¿no es cierto? El Chagas es una enfermedad que circula, digamos, en ciertos ámbitos rurales y semiurbanos de Sudamérica, pero no tuvo un avance científico, como hemos visto, el tremendo avance científico que tuvo una enfermedad que tiene, o que fue descubierta, digamos, hace dos años aproximadamente. Sin embargo, el Chagas, que sabemos que existe hace muchísimo tiempo, como una enfermedad que afecta a algún porcentaje de poblaciones en América del Sur, no se ha desarrollado una vacuna. Con eso volvía a estas cuestiones de los temas socialmente problematizados. La ciencia, en este caso, la bioquímica, el desarrollo de medicina, el desarrollo de medicamentos, está situado históricamente, está situado socialmente. Y quería hacer esta intro por ese mundo, digamos, científico, tal vez yendo incluso un poquito más atrás. Nosotros esta manera que tenemos de dividir lo social de lo natural o lo social de lo formal también forma parte de una forma de encarar y de pensar la realidad occidental, ¿no es cierto? que arranca a partir de los siglos XVII, XVIII con la ilustración, que arranca separando a Dios de lo natural, digamos, lo sobrenatural de lo natural, y después dividiendo lo social de lo natural, formal, exacto. Y esta es una forma de entender la realidad occidental, que también podría ser objeto de reflexión de la antropología, de hecho lo es, hay un autor que se llama Bruno Latour que labura de esta manera, porque la antropología tradicionalmente ha trabajado, por ejemplo, sobre las cosmovisiones que tienen algunas comunidades que están un poco más separadas de los circuitos globales de cultura, entonces dice, uy, mirá, vinculan los ciclos de cosecha con la religión. Bueno, es una manera posible, digamos, de pensar los ciclos de cosecha. En Occidente nosotros nos hemos acostumbrado a separar una cosa de la otra y hemos tenido todo un desarrollo de epistemología que ya está separado de eso, pero eso no necesita, o sea, eso es histórica y socialmente situado. Las ciencias naturales también, por lo tanto, están históricas y socialmente situadas, se investigan cuestiones que están socialmente problematizadas, y yo quería arrancar por las ciencias naturales porque en general son, en los discursos más que circulan, mucho menos objeto de escrutinio de parte de quienes dicen, bueno, pero eso es una opinión, pero eso es una opinión interesada, eso es una opinión subjetiva, sin ir, por supuesto, a situaciones donde directamente hay empresas gigantescas que financian investigaciones que seguramente le van a dar bien a esas empresas gigantescas, y viceversa. En algunos lugares donde, por ejemplo, hay reclamos ambientales en función de la minería, y hay personas que participan de esos reclamos, y algunos se ponen a investigar sobre los efectos de la minería en tal o cual espacio, bueno, probablemente ya su situación de enunciación lo lleve a sacar determinadas conclusiones, o a ser un poco menos receptivo, así como alguien que fue contratado por una empresa minera, y así sucesivamente, más allá de estas cuestiones que están como más condicionadas, quería arrancar por las ciencias naturales y todos los condicionantes que existen a eso, ¿no es cierto? Las ciencias sociales y la historia, las ciencias sociales en general y la historia en particular son mucho más objeto de este escrutinio, de este cuestionamiento, de decir, bueno, pero son opiniones, son opiniones de una persona, opiniones interesadas de personas. Y no, digamos, las ciencias sociales en general y la historia en particular tienen un método de trabajo como disciplina científica, por supuesto, que es un método diferente del de la biología, del de la física y etcétera, por supuesto que es un método diferente porque estamos hablando de otro tipo de esferas de lo real, de nuevo, occidental, donde separamos lo natural de lo social, etcétera. Entonces, los consensos a los que se arriban desde el campo historiográfico, desde el campo científico de la historia, no son opiniones al aire, sino que son argumentos e hipótesis fundamentadas. Esos argumentos e hipótesis deben ser fundamentados con un método, como decía antes, vinculado a las fuentes que es algo que después voy a, sobre lo que voy a volver. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Cuando uno habla del pasado, que en todo caso es el objeto de la historia, y los distintos objetos del pasado, la última dictadura militar, el peronismo, los golpes de Estado, la formación del Estado argentino, la Revolución de Mayo, y así podemos seguir yendo hacia atrás, en el caso de Argentina, si hablamos desde la historiografía, o sea, desde la disciplina profesional, científica de la historia, en realidad, no deberíamos estar emitiendo opiniones, sino basarnos en las hipótesis que han sido consensuadas para leer determinados fenómenos y determinados procesos del pasado. ¿Cómo se construyen estos consensos y estas hipótesis? Bueno, hay publicaciones que se van, o sea, los historiadores y las historiadoras van investigando sus objetos, van publicando artículos, van presentándose en congresos, así se forman debates en función de esos objetos que se están estudiando, distintas comunidades de historiadores e historiadoras que estudian el mismo objeto, la guerra del Paraguay, la década del 30 y la intervención del Estado, la presidencia de Marcelo T. de Alvear, o las conformaciones políticas de los pueblos originarios durante la organización del Estado, que es a lo que voy a comentar ahora, debaten, discuten y en función de esa discusión que se va dando a lo largo de los años con este método de trabajo basado en fuentes, publicaciones y refutaciones y idas y vueltas, se van llegando a determinados consensos en los cuales podemos decir que en algunas cosas estamos en general todos de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la Revolución de Mayo, por poner un ejemplo chiquitito, una hipótesis de lectura sobre la Revolución de Mayo tenía que ver con las invasiones inglesas como antecedente central en la militarización de los sectores populares en la Ciudad de Buenos Aires apoyando a la oficialidad que a su vez estaba en alianza con sectores comerciantes y funcionarios del propio reinato. A esta altura del partido ya es algo consensuado, estamos prácticamente todos de acuerdo en la importancia de ese fenómeno como antecedente de la Revolución de Mayo. En algún momento fue discutido, pero ahora estamos bastante de acuerdo todos en que sí, eso fue un antecedente importante. No sé cómo vengo de tiempo porque ya estoy directamente perdidísimo, no sé cómo estamos. Bien, estamos bien. Pero ¿cuánto me queda? Yo para tener una idea. Un ratito, venimos bien igual, si querés, 15 minutos más, tampoco seas el historiador que se va por las ramas, porque no, pero podés expresarte. Necesitaba un número. Bien, al final lo cuantitativo viste, manda. Es un tirano, la tiranía del número en el siglo XXI. En el cuadernillo 3 de Enseñar con Wikipedia aparece nombrado y analizado por ejemplo el artículo Organización Nacional en Argentina. Los consensos que tenemos al día de hoy sobre eso es que esa organización nacional uno de los objetivos que tenía era la inserción de Argentina en el esquema, en el mercado global capitalista desde un marco ideológico liberal. Esto que nosotros estamos diciendo, esto que yo estoy diciendo ahora, que es un consenso historiográfico bastante extendido para analizar ese periodo que en el artículo se periodiza desde la caída de Rosas en 1852 hasta 1880, en general es el periodo que se suele tomar para darle ese nombre a la organización nacional. Hay una cuestión que ahora comienza a ponerse en discusión que tiene que ver con la aproximación estadocéntrica que ha hecho la historiografía sobre la organización del Estado. Entonces, siempre fue mirado, siempre, ha sido mirado ese proceso tradicionalmente, por lo menos desde la década del 80, que es cuando la historiografía en Argentina se empieza a profesionalizar de manera ya continua al día de hoy, se ha mirado en los 80 y en los 90 desde un lugar como medio teleológico, o sea, parado en el fin del proceso viendo cómo se organizó el Estado. Me paro en el final del proceso en 1880 y miro hacia atrás, lo cual, en historiografía, es un poco un problema, porque uno se para con el diario el lunes a mirar el proceso que acaba de pasar, cuando en realidad lo que hay que mirar es paso a paso cómo se fue dando ese proceso. Entonces, empezó a ser un poco cuestionada esa mirada. Y empiezan a haber discusiones y entonces en esas discusiones empiezan a aparecer esto que yo había mencionado antes, estudios de otras disciplinas también que un poco que dialogan por supuesto con la historia, que es, bueno, ¿y cómo se organizaban los pueblos originarios en la frontera sur que aparece, uy, me fui, en la frontera sur que aparece ahí en el mapita? Este es el mapa que está en el artículo de Organización Nacional, me pareció muy interesante porque muestra también cómo se construye históricamente un mapa, este es un mapa de 1855, o sea, recién derrocado Juan Manuel de Rosas con la provincia de Buenos Aires separada del resto de las provincias, aunque ahí figura como parte de la Argentina, y aparece la Patagonia como un territorio que no tiene, digamos, ocupación de parte de ningún estado, aparece Paraguay, Uruguay y Chile como parte de la región y una de las discusiones que se empieza a dar a partir de esta mirada tan estadocéntrica que ha tenido el periodo de Organización Nacional como objeto de análisis es, bueno, cómo se organizaban los pueblos originarios en las zonas de frontera para discutir, negociar o entrar en conflicto con las fuerzas estatales, pero no mirado desde los esquemas estatales, sino, bueno, a ver, cómo hacían para organizarse, no eran, está la figura del malón, obviamente, mirada desde este lado de la frontera, son malones, son salvajes, son todos unos locos, vienen y se llevan cosas y se van, no, lo que empieza a aparecer con las últimas investigaciones historiográficas es que de aquel lado de la frontera había una organización, había un esquema organizado políticamente para, en todo caso, eventualmente, hacer malones, pero había una organización que por supuesto no tenía nada que ver con la organización estatal, eran otras formas de organización política, otras formas de debate, otras formas de asamblea. Todas estas discusiones que yo les estoy contando vinculadas al campo historiográfico se reproducen de alguna manera, no de manera institucionalizada, porque así funciona Wikipedia, no está institucionalizada desde el campo historiográfico en el caso de los artículos que hacen referencia a la historia, sino desde la colaboración de distintos usuarios, ¿no es cierto? Y ahí se produce una serie de debates. Ahora, después voy a retomar un poquito esto. El otro artículo que me interesó, digamos, estos son los nombres que llevan los artículos Organización Nacional entre paréntesis Argentina y terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Estos son los nombres de los artículos propiamente dichos. Hace un rato hablábamos con Luli Ferrante esta cuestión de el tremendo volumen de discusión que tiene el artículo de terrorismo de Estado a diferencia del de la Organización Nacional. Es feroz el nivel de discusión. La discusión ustedes la pueden ver en Wikipedia. Voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrar la otra. Esperen que vaya a esta parte. ¿Se ve? Ahora estás en la discusión de Organización Nacional. Exactamente. Acá está el artículo acá arriba a la izquierda ustedes tienen la solapa del artículo donde está todo el artículo propiamente dicho todo el desarrollo del artículo con todos sus links con todas las formas más o menos que reconocemos intuitivamente de cómo está organizada Wikipedia y al lado hay una solapa que es la de discusión. ¿Cómo se fue armando? ¿Cómo se fue armando entre los distintos usuarios este artículo de Organización Nacional? Y vemos ahí una serie de precisiones vinculadas al artículo Organización Nacional. Esto para echar un vistazo rápidamente. Esto se puede ver en todos los artículos de Wikipedia. ¿Cómo se fueron armando las distintas entradas? Voy a ir al de terrorismo de Estado en Argentina acá tenemos todo el artículo que es muy extenso comentábamos también con Luli esto de que son 70 páginas y uno se la baja o sea es una tesis en ciernes y está la torapa del artículo y si vamos a la parte de la discusión y acá a la derecha tienen los periodos para mirar la discusión el último es hasta 2020 miren lo que es el índice solamente y ahí va esto es la discusión en torno a la categoría terrorismo de Estado entre los 70 y los 80 en Argentina tremenda discusión incluso con un lenguaje medio picante por momentos este ahí aparece el Edesma como como partícipe civil fuente de novedad bueno hay una toda una discusión discusión sobre la cantidad de víctimas o sea es bravo por supuesto esta discusión de este artículo ahora después voy a retomar por qué es un poco novedad pero bueno cuáles son las problemáticas que inciden en esto volviendo un poco entonces al a lo que decía antes quería un poco visitar esa parte de la discusión y como me olvidé de mencionar la cuestión el artículo de terrorismo de Estado está señalado como un artículo de gran calidad por su formato por su desarrollo por el vocabulario que utiliza por la forma en que está narrado o sea la propia Wikipedia considera que ese artículo está muy bien hecho es de mucha calidad con una discusión atrás brutal al respecto que de alguna manera emula la forma en que se dan las discusiones en el campo historiográfico en este caso por supuesto como dije antes de manera no institucionalizada no hay un esquema global de validación científica de revistas especializadas con ISSN y toda la historia sino usuarios de Wikipedia pero aún así en la colaboración que se va desarrollando a lo largo del tiempo se va llegando a un artículo que a pesar de la delicadeza que es el tema terrorismo de Estado en Argentina se considera gran calidad y yo quería traer algunas discusiones que existen en torno al terrorismo de Estado en Argentina en el campo historiográfico no discusiones por ejemplo que tienen que ver con el número de víctimas porque eso no está discutido en el campo historiográfico no es una discusión porque en realidad lo que faltan y eso lo voy a retomar sobre el final son pruebas justamente sobre la cantidad de víctimas porque al no haber pruebas porque quienes desarrollaron el accionar del terrorismo de Estado los responsables del terrorismo de Estado han decidido callar ante la pregunta de cuál es el número certero de desaparecidos está la cuestión de los 30.000 desaparecidos pero nadie discute que ese número 30.000 en realidad tiene otro origen está basado en una cuestión estadística fina y en otras razones de ser que tienen que ver con una reivindicación y con una estimación que han hecho otro tipo de organizaciones y ahí voy con esto de una discusión muy importante que tiene que ver con cómo se nombra el crimen estatal genocidio terrorismo de Estado crímenes de lesa humanidad esta es una discusión que está hoy en el campo historiográfico que no es que que no se trata de defender el accionar de la última victoria militar quienes eligen una u otra categoría no quieren hacer más light una cosa la cuestión es qué tan pertinente es llamarle crímenes de lesa humanidad por ejemplo cuando crímenes de lesa humanidad es una categoría jurídica o qué tan pertinente es llamarle genocidio cuando genocidio tiene otras implicancias que no se cumplen estrictamente en el caso del terrorismo de Estado en Argentina el genocidio fue reivindicado como mejor dicho la palabra genocidio fue elegida por organizaciones de derechos humanos la cuestión es dentro del campo historiográfico es pertinente llamarle genocidio ahí hay un debate hay un debate abierto sobre eso cómo nombrar el crimen estatal de esa época otro debate es cómo caracterizar al régimen dictadura militar dictadura cívico-militar dictadura cívico-militar eclesiástica y le vamos agregando adjetivos por qué la dictadura le llamamos cívico-militar eclesiástica a la del 76 al 83 y no a la del 55 o 58 o la del 30 o la del 43 o la del 43 o la del 46 todas las dictaduras argentinas tuvieron participación civil por supuesto de hecho la última dictadura militar tengo entendido que tenía un poco más de participación civil pero en realidad hubo ministros civiles en todas las dictaduras y eclesiástica bueno tenemos que mirar cuál fue la parte la actitud de la cúpula de la iglesia católica argentina frente a cada dictadura y ahí podemos mirar los apoyos y ver bueno ahí hay toda una cuestión cómo se caracteriza el régimen ante esto que son debates abiertos yo lo retomo de un artículo de Marina Franco que es una excelente historiadora y ahí les pongo el nombre del artículo que está disponible en internet lo pueden googlear donde presenta estas discusiones presenta las discusiones no se inclina por una cosa u otra presenta las discusiones bueno por supuesto yo ahí elegí una foto que a mí me resulta a mí particularmente me resulta muy interesante todo todo el el entramado mundial de fútbol con la dictadura militar no es cierto la final jugándose en la cancha de River a cinco cuadras de la ESMA en el momento del pico del terrorismo de Estado y me parece de una densidad esas fotos de Videla en la cancha de River y los jugadores de fútbol que son jugadores profesionales recibiendo la copa de Videla me parece de una densidad riquísima y por supuesto volviendo a esto de los foros de discusión que aparecen en Wikipedia y el nivel de detalle de la discusión historiográfica de si le decimos genocidio terrorismo de Estado o crímenes de lesa humanidad la historia reciente es específicamente es especialmente compleja de abordar naturalmente ¿por qué? y porque nos vemos directamente afectados por eso tenemos familiares desaparecidos tenemos familiares de amigos que están desaparecidos en el caso de la dictadura militar conocemos gente que viene de repente conoces una persona que se llama Martínez Dios de apellido y no sabes si preguntarle qué hondo hay una serie de cosas que son muy 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 están muy latentes las heridas están abiertas de lo sucedido en la historia reciente en el caso del terrorismo de Estado pero nos podemos parar en Bartolomé Mitre escribiendo en las décadas de 1850 y 60 y 70 las historias de San Martín y Belgrano cuando en realidad le estaba discutiendo a Rosas o estaba dejándolo fuera a Rosas de una genealogía donde su generación termina siendo la heredera de Mayo estaban haciendo lo mismo por supuesto sin las herramientas profesionales que tenemos ahora Mitre escribió lo que le cantó y punto y logró una narrativa muy exitosa ante eso volviendo entonces sobre el tema del método que tienen las ciencias sociales y específicamente la historia todas estas discusiones tienen que ver también con la interpretación de las fuentes ese es el método de la historia elaboramos hipótesis y argumentos en función de las fuentes que hemos encontrado y a veces de las fuentes que hemos construido porque la historia oral que sirve para la historia reciente es una fuente pero es una fuente con sus particularidades porque la historia oral es una persona que está recordando algo que le pasó en su vida con lo cual esa fuente tiene que ser tratada especialmente así como las actas del cabildo de mayo de 1810 tienen que ser tratadas de otra manera y así como una vasija debe ser tratada de otra manera son distintos tipos de fuentes ahora si queremos hacer historia profesional tenemos que hacer referencia a esa fuente ese es el método y ese es el el espíritu más nuclear digamos de lo que es la historia como disciplina que como decía ese tema de las fuentes finalmente dejando el tema de las fuentes para que lo labure mejor Cecilia hay una cuestión digamos que tiene que ver con el uso de Wikipedia en la escuela nosotros tuvimos un encuentro con Wikimedia el año pasado también muy lindo sobre este mismo cuadernillo y hay una cuestión acá también que es Wikipedia puede ser como utilizada como un objeto muy interesante para analizar estos términos a ver cómo se escriben los artículos de Wikipedia a ver cómo funciona esa discusión a ver qué modificaciones se le hacen mirar cómo se construye esa narrativa que es un poco esto que estamos diciendo emula de alguna manera la necesidad de construcción de consensos sobre un tema al principio cuando Wikipedia empieza a masificarse por ahí ya para 2008 9 10 más o menos en Argentina había mucho resquemor de trabajar con Wikipedia porque decían bueno los chicos copian y pegan y yo no sé cuál es la fuente que sostiene eso hoy en día ya hay un desarrollo mayor ha pasado tiempo y se ha refinado muchísimo eso con lo cual en términos de rigor uno puede decir que Wikipedia está bien no es científico por supuesto pero en términos de rigor de lo que está analizando está bastante digno como para laburar en la escuela lo que no hay que hacer en la escuela es en todo caso plantear consignas que puedan ser respondidas copiando y pegando en Wikipedia esa consigna está mal dada pero vale para Wikipedia y vale para un manual o para el rincón del vago o sea si yo pregunto describa el modelo agroexportador y eso está respondido en un párrafo de un manual de Wikipedia del rincón del vago o del diario La Prensa esa consigna está mal porque puede ser respondida copiando y pegando ese es el problema en todo caso Wikipedia en ese sentido no ofrece novedades respecto de lo que ya existía ofrece novedades en términos de poder mostrar la cocina de cómo se fue construyendo eso cosa que no tienen los manuales los manuales tienen sus autores pero en un manual no está la discusión que llevó a que se eligiera poner hacer referencia al IAPI del peronismo y no hacer referencia a otra política del peronismo no está esa discusión en el manual está lo que quedó en Wikipedia tenemos lo que quedó y tenemos también todas las discusiones en torno a eso y tenemos la posibilidad como es abierto de seguir discutiéndolo y seguir refinándolo así que bueno quería un poco hacer un recorrido por estas cuestiones que tienen que ver con la ciencia cómo funciona Wikipedia la potencialidad que tiene por supuesto para su laburo en el aula muy fuerte porque efectivamente es mucho más amigable que leerse una historia Revolución y Guerra de Alperín Dong y que es donde se plantea lo de la importancia de las invasiones inglesas para la Revolución de Mayo es mucho más accesible así que nada nuevamente agradecerles a todos ustedes a Luli y a Flor y bueno ahora queda Cecilia para comentarnos muchísimo más sobre desinformación chequeo de fuentes Genial Manuel antes de darle un segundo el pase a Ceci te hacemos una pregunta que estuvo por el chat que nos parece que tenía que ver un poco con lo que venías diciendo Fernando pregunta dice la página web de la Secretaría de Derechos Humanos está desplegada en formato investigativo y bueno pasa el link de la página dice lo llamativo es que la wiki no refleje la información riquísima vertida en una página como esta cómo pensar este desacople entre la información con la que se cuenta y cuánto de esta está reflejada en las entradas de Wikipedia no sé si se entendió la pregunta son un montón de cosas es una pregunta compleja por ahí también Martín le comentó por el chat algunas preguntas también de la complejidad la pregunta pero bueno lo que quieras retomar de ahí para seguir con la conversación bueno a ver se producen materiales todo el tiempo en este caso el terrorismo de Estado es un tema digamos muy acuciante y muy presente en nuestra historia reciente y muy presente en términos de nuestra biografía algunas personas habrán nacido durante la dictadura yo nací en 1979 pero no me acuerdo nada de la dictadura pero sin embargo la dictadura es algo muy presente en mi vida porque hubo políticas públicas que la pusieron en discusión digo está nombrado también creo que en el cuadernillo de bueno los juicios por retos de deshumanidad que se desarrollaron en la década del 80 quedaron suspendidos por el indulto en 1991 y después fueron retomados durante la década de los 2000 ¿está donde está presente esa discusión? en esa discusión y en esa política pública en la que se decidió poner sobre el tapete el terrorismo de Estado se producen un montón de materiales constantemente y si hay algo que tiene Wikipedia es que justamente es dinámico lo decía no me acuerdo quién en el video es dinámico y permanente se mueve todo el tiempo entonces puede haber materiales que aparezcan digamos de manera relativamente reciente que alguien no conoce o que alguien a propósito quiso omitir para poner a jugar en el artículo de Wikipedia pero está la opción justamente de entrar y meterlo a jugar ahí y ver qué pasa en el foro de discusión ¿no? Sí, Manu te sumo a algo que me parece súper interesante con esto que traía el compañero es que y también el comentario que hizo Ignacio que creo que también perdón Martín que también aporta en el sentido este esta página que está compartiendo el compañero es una página que se publicó hace menos de tres semanas la Secretaría de Derechos Humanos publicó esa página hace menos de tres semanas de hecho es muy reciente lo cual da cuenta también de que en este proceso mismo que planteaba Manuel de la construcción de la información de la construcción de los consensos de los espacios en los cuales se va a reflejar o no esas estadísticas que también son constantes en Wikipedia no digamos corre por cuenta de quienes la están editando y quienes están haciendo seguimiento a ese artículo para actualizarlo estamos a un clic de distancia de poner editar y referenciarlo digamos entonces creo que está buenísimo esto que plantean en el chat porque pienso que muchas veces esa experiencia se da en Wikipedia hay temas que obviamente están mucho más reflejados porque si hoy vamos al artículo por ejemplo de los conflictos que se están dando en Colombia o el conflicto que se está dando en Medio Oriente vamos a ver que el nivel de producción de información cómo se multiplican los artículos o incluso mismo los artículos sobre la temática de COVID en general en la Wikipedia como decía Manuel hay temas que están mucho más en debate actualmente que son actualizados en un segundo y por ejemplo el caso este que planteé pensándolo también en esta dinámica el caso de la página de la Secretaría que desde mi punto de vista como historiadora y como persona que investiga estos temas me parece que es tremenda información la que tiene esa página y que era era momento de tenerla centralizada se publica en un contexto donde quizás si se hubiese publicado en alguna efeméride puntual vinculada al terrorismo de Estado quizás ya estaba en Wikipedia es un poco también leer cómo sucede el proceso de construcción de la información y también cómo se traduce eso en la actualización de la información en la Wikipedia así que creo que estos debates que traen son súper interesantes para llevarlos también al aula cuando queremos pensar este proceso y un detallecito sí, perdón Manu dale, dale no, quedó una pregunta colgada en el chat que no quiero dejar de responderla que es qué significan los enlaces rotos que preguntaron porque justo vos mostraste en la discusión del artículo de la organización del Estado y enlaces rotos hace referencia a enlaces a páginas web que están referenciadas en el artículo o están como enlaces externos que están rotos es decir que están caídos muchas veces en los espacios de discusión de esos artículos hay personas que alertan de esos enlaces rotos para que se haga un trabajo de actualizarlos o de sacarlos en caso que se cayó la página y ya no se puede acceder o de recuperarlos así que van a encontrarlo en un montón de espacios de discusión el aviso del enlace roto ahora sí Manu no, quería poner el ejemplo hipotético siguiente vamos a suponer que un historiador una historiadora por su propio trabajo y por su propia astucia tiene acceso privilegiadísimo a un listado oficial de los desaparecidos emitido por quienes formaron parte del terrorismo de Estado vamos a suponer que aparece esa lista y como funcionan muchas cosas en la historia tiene que ver con el vínculo de un historiador con la persona que tiene la lista en un cajón eso pasa permanentemente es parte del trabajo artesanal del historiador o la historiadora ir y vincularse con gente con la que uno no comparte por supuesto perspectivas sobre el mundo pero sin embargo son una fuente de información importante y vamos a suponer que aparece esa lista un historiador una historiadora tiene oro en la mano con esa lista y eso puede cambiar radicalmente un montón de cosas sobre cómo hoy pensamos el terrorismo de Estado en Argentina y todo lo que hay y las discusiones en torno al terrorismo de Estado es otra cosa entonces si un historiador o una historiadora llega a esa lista primero va a darle todo un tratamiento va a publicar algo va a empezar a laburar sobre eso y eso va a tardar en llegar efectivamente por ejemplo al artículo de Wikipedia porque tiene todo un proceso de tratamiento de esa fuente que en ese caso sería brutal digamos es todo un proceso de laburo y de tratamiento y de preservación entonces y sí va a tardar en llegar en este caso también es una publicación oficial que estar colgada en una página web es algo mucho más accesible pero bueno como dijo Luli tiene tres semanas bueno hacemos clic como dijo ella y se actuaría gracias Manu genial bueno Ceci te damos la palabra entonces para continuar y recuerden que cualquier comentario o inquietud la pueden ir dejando por el chat y vamos conversando por ahí gracias Flor bueno primero felicitaciones por los 20 años que siempre es lindo cumplir años de un gran proyecto así que felicitaciones y qué bueno que nos tocó Manu estar en ese día yo creo que está bueno justo cuando veníamos charlando con Manu sobre este este encuentro decíamos que justo caía el día del festejo así que un honor y gracias por la invitación bueno les cuento voy a compartir pantalla así vamos a no me voy por las ramas porque yo también soy irme por las ramas así que bueno hoy traje un poco ay puse a compartir perdón vamos ahí ahí vamos presentar ahí vamos hoy un poco les traje también pensando y releyendo el cuadernillo esto de cómo investigar y qué pasa con la desinformación en estos tiempos y con el investigar y los contenidos desinformantes ¿no? y creo que todos en este en estos momentos hemos escuchado cosas sobre cómo se cura el coronavirus que dónde fue inventado no sé alguna foto de alguna guardia de algún hospital que no era una foto actual todos estos ejemplos son contenidos que son inventados o bien o bien tiene algún contenido falso o que están fuera del contexto que es algo que en realidad como esta foto que puede llegar a ser de otro hospital de otro año y de otro país está sacada de contexto no quiere decir que eso no sucedió sino sacada de contexto también es desinformación y en este sentido llamamos desinformación precisamente a esos contenidos que circulan que tienen esta circulación ya sea de autor desconocido o de algún de alguna figura pública o de los mismos medios de comunicación que circulan que no condicen con la mejor evidencia disponible de la realidad si se quiere ni tampoco están diciendo algo verdadero porque no están reflejando los hechos de la realidad y para pensar un poco que es cómo la educación puede ayudar a contrarrestar la desinformación tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto de la desinformación en líneas generales y tiene que ver con este cuadro o este gráfico que es muy impactante de cómo se viralizan las desinformaciones y cuánto poco podemos detectarla antes de compartirla fíjense en este cuadro que este gráfico que me parece que es sumamente potente que tiene que ver con esto que alguna persona investigó la veracidad de esa noticia cuando la reenvió una vez ya reenviada o cuando una persona chequeó la información en fuentes oficiales o cuando una persona cuestionó esa información que le llegó o se preguntó sobre esa sobre esa información estar atento lamentablemente ya no alcanza solo el 2% de los jóvenes pueden reconocer información falsa y no solo eso hay casi el 9% pueden distinguir entre hechos y opiniones que es un poco lo que trajo Manu también de hablar sobre qué sucede con los hechos y qué sucede con las opiniones y cómo aprender y ejercitar esa habilidad en la lectura de la información o de los contenidos que están dando vuelta hay como varias habilidades o tareas que nos tenemos como que empezar a aprender y a enfocar una es reconocer características de esos contenidos desinformantes hay determinadas características tips donde nos empezamos a tener empezamos a producir alertas es decir alertas en cuanto a contenidos donde el título es muy grande es llamativo hay una imagen siempre en general acompañada de una imagen impactante hoy en día la viralidad de cualquier contenido en redes tiene un impacto enorme y muchas muchas veces y lamentablemente son más las veces en que la viralidad de un contenido falso es mucho mayor que su desmentida que su verificación y eso hace que en algún lugar no llegue que ese contenido es falso distinguir de hechos hechos de opinión es algo que es una habilidad que mantenemos en cada uno de los proyectos pensando en cómo enseñar a investigar a comprender contenidos en web tiene que ver con ahora vamos un poco a profundizar en esto pero tiene que ver con formular formularse preguntas ¿no? esto de dónde viene cómo cómo puedo contrastar lo que se está diciendo si es una creencia o no si es lo que está diciendo el otro por su propio sesgo o está contando un dato identificar lo que es un dato en el discurso público luego la habilidad de poder evaluar fuentes de información que también trae un poco ahí Manu que contaba recién esto de poder entender cuáles son las fuentes de información y por ejemplo en los artículos de Wikipedia entender dónde poder ir a buscar esas fuentes en donde se buscó ese dato que hace referencia debajo de los artículos muchas veces para entender un poco de dónde viene y que quizás ahí hay un dato pero luego buscando su fuente original podemos encontrar la base de datos que lo conlleva y evaluar las fuentes también tiene que ver con distinguir fuentes oficiales fuentes alternativas en las técnicas de periodismo de datos y fact-checking el método que se usa para verificar si hacían contenidos falsos como el discurso público tienen estas diferencias entre fuentes alternativas y fuentes oficiales que ahora se las comento un poquito para entrar un poco más en el tema de fuentes luego reconocer cuándo no sabemos y cuándo no se sabe siempre decimos que no encontrar un dato o no encontrar datos que contrasten un hecho que queremos averiguar también es un dato digo esto nos pasó varias veces en investigaciones periodísticas y académicas sobre género que no se encontraba datos y es importante también decir que no hay datos sobre determinados temas o determinados hechos donde la posibilidad de decirlo también brinda la posibilidad de que hay una vacancia para poder producirlo para poder empezar a incorporar esos datos luego tenemos la parte de la búsqueda inversa de imágenes que muchas veces parece una tontera hacerlo pero es fuente de muchas desmentidas cuando podemos tomar una imagen que nos parece que la vimos en otro lado o que nos parece llamativa hacer una búsqueda inversa ya sea en un buscador como Google o como otros buscadores es súper sencilla y ahorramos nos ahorramos de difundir información falsa conversar sobre una desinformación esto sucede creo que a todos nos ha pasado yo siempre digo que tengo ahí un grupo el grupo familiar y siempre hay hay alguien de la familia que comparte cualquier cosa en ese grupo sin antes sequear o tener esa alerta y poder conversar si eso fue lo que se envió fue una desinformación poder tener ese tiempo de poder chequearlo y además brindarles datos de fuentes donde podemos decir esto no es verdad o es sacado contexto y hablarlo individualmente teniendo algunas herramientas en base basadas a datos en el discurso es sumamente importante luego reconocer las falencias y sesgos cognitivos propios y acá es un punto también importante hay una charla de Guada que también habla muy específicamente de esto de cómo tenemos cada uno ese sesgo de confirmación en donde es muy difícil separarnos de ese sesgo de creer de traer las evidencias de aquello que creemos y que es muy difícil salir de eso por más que los datos nos digan muchas veces otra otra información otro punto de vista y en este caso traía un poco pensando un poco en el cuadernillo que estuvimos viendo de wiki era como pensar un poco cuál es esa diferencia que hay ahí hablábamos se habla un poco sobre wiki data y me parece importante tener como ese reconocimiento de lo que es un dato lo que es una base de datos lo que son las fuentes teniendo en cuenta que el dato es una información concreta sobre un hecho que permite estudiar y analizar y representa algo de la realidad y que las bases de datos forman ese conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y que almacenados después uno puede hacer diferentes también cruzando diferentes datos puede tener información y en este caso wiki data proporciona como ese fichero masivo de data dura de todos los proyectos de wikimedia y que ayuda en el momento de investigar a también reconocer estas diferencias en los datos un dato no solo es un dato estadístico un poco como hoy decía Manu volvemos a los números a lo duro pero también datos son muchas otras cosas que no son solamente lo estadístico y se asocia mucho el dato a lo estadístico o al informático y lo que lo más importante de wikidata me parece que tiene que ver con este cruce de información y que la posibilidad de tener un procesamiento de la información mas duro y global de todos los proyectos de wikimedia posibilita también tener un análisis de muchos de los datos que se constituyen al interior del proyecto cuando hablamos de fuentes en el método de fact-checking hablamos de dos tipos de fuentes fuentes alternativas y fuentes oficiales las fuentes oficiales tienen que ver con las fuentes creadas por el estado que generalmente o por algún organismo estatal que tiene que ver con muchas veces la masividad del alcance que quizás una fuente alternativa no lo puede llegar a tener sin embargo las fuentes alternativas muchas veces están más actualizadas que las fuentes oficiales y eso ayuda también a poner en contexto ese dato no solo me quedo con una fuente sino que la diversidad de fuentes también hace poner en contexto el dato y ayuda a construir un discurso con más evidencia muchas veces lo que sucede las fuentes alternativas son como son ONGs son que tienen que ver con temas más específicos también pueden ser grupos de investigaciones de universidades que se dedican a temas determinados y que ayudan mucho a a poner en contexto ese dato o ese hecho que quizás necesita de mucho más de mucha más data para poder clarificarlo para poder darle mayor robustez a la nota en el caso del periodismo de datos y por otro lado por otra por otra por otro lado podemos identificar en el discurso diferentes tipos de sesgos y opiniones y ahí creo que es el punto donde cuando les decía no solo no alcanza solo con detectarlo sino también alcanza con tener este tipo de análisis en la en entrenar la habilidad o una de las habilidades que creemos que es importante en alfabetización mediática e informacional de poder entender más allá de cómo es esto que me gustó el concepto que dijo Manu esto de mirar cómo se construye un poco el mirar cómo se construye un artículo de wiki también es como mirar cómo se construye la fuente mirar cómo se construye la base de datos no todas no todas tienen la misma metodología y tienen quizás diferentes abordando los mismos temas no todos toman la misma unidad de análisis o la misma metodología en cuanto a la investigación todo esto da cuenta de poder tener una mirada más minuciosa y no tan global de algún contenido que puede llegar a ser falso o desinformante les quería mostrar algo que en este caso traje un creo que ahí veo un profe que estuvo mucho en los modelos de ONU Alejandro y que en este caso traje como este pequeño recurso que ayuda un montón a pensar un poco más en poder distinguir estos hechos de opiniones cuando realizamos un proyecto sobre modelos de ONU donde nos incorporamos a los modelos existentes y en ese incorporarse hicimos que parte de los adolescentes que estaban en esos proyectos puedan ser chequeadores de los discursos de los demás pensando en un método como es el método que usamos el pack checking donde hay determinados pasos en donde desandás esa frase que se dijo donde podés contrastar con datos de diferentes fuentes esa frase que se dijo y en este video lo que hicimos fue en esto de mirar cómo se construye es mirar cómo se construye un discurso en el sentido de tomar algunas referencias y características de todos los elementos que tienen ese discurso y poder diferenciarlas para luego poder hacer tu propio discurso basado más en evidencia y en datos así que si quieren ahí voy a voy a compartir esperen en este caso lo que mostrábamos era como la diferencia que uno podía encontrar o los distintos elementos que uno podía encontrar en un discurso público entonces mostrábamos qué diferencias había entre hechos opiniones sesgos y datos y cómo poder hacer para construir un discurso basado en datos y la posibilidad también de pensar en la construcción de ese discurso a través de ideas claves y que esas ideas estén fundamentadas en datos de diversas fuentes este era como en este pequeño video de dos minutos tiene como muy sintetizado la parte también de poder encontrar diferentes fuentes tanto oficiales como alternativas en este caso y de la importancia de sumar diferentes fuentes eso era lo que les quería mostrar igual luego tienen les compartimos después las presentaciones no no va a haber problema esperen que sacamos ahí vamos y en este sentido lo que tenía que hablar con fuentes y con lo que hablamos porque mucho sucede esto de bueno lo que está en Wikipedia es fuente oficial fuente alternativa qué tipo de fuente es y un poco es el desandar y el poder mirar la posibilidad de ver cómo está construido cada artículo y también hacer foco en las linkeos de fuentes que hay para poder ir a las fuentes oficiales o alternativas o las diferentes tipos de fuentes que podemos encontrar también enriquecen la mirada no sólo de un tema a investigar o de un tema a conversar o a debatir dentro del curso o con nuestros estudiantes creo que ahí me parece que el foco tiene que ver también con un poco lo que decía Manu de poder ver cómo ves la lectura cómo pensamos la lectura y la construcción de esos artículos bueno finalmente solo les dejo ahí algunos recursos que les puede servir de un curso de MOOC que estamos haciendo sobre aprender y enseñar sobre coronavirus con algunas estrategias que también llevan un poco a esto de las habilidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de combatir las desinformaciones y el EduCheckMap que es un gran repositorio de recursos de varios fact-checkers del mundo y de organizaciones del mundo que suman actividades sobre este tipo de estos tipos de habilidades en lo que posibilita también el tema de construir y de seguir digamos entrenando habilidades para formar el pensamiento crítico creo que fui rapidísimo pero veo el chat que están con muchas preguntas no estuvo muy bien había bastantes comentarios de que estaban muy interesados en la presentación y en los recursos que vas compartiendo Ceci así que mil gracias después como siempre hacemos después les dejamos los recursos por correo para que los tengan y los puedan ir viendo no sé si hay preguntas comentarios por ahí podemos abrir el espacio para eso dudas te están agradeciendo Ceci yo voy muy rápido perdón no 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 si bueno dice que es súper clara la presentación bueno por ahí siguen llegando otras felicitaciones si alguien tiene alguna pregunta duda por ahí de algo que haya quedado también de la primera parte para comentar dejamos abierto el espacio si lo seguimos conversando ah mira ya arrancaron las preguntas ahí está sí bueno por ahí José dice quisiera saber las fuentes de datos respecto a los jóvenes claro querés José explicarnos un poco más la pregunta al respecto así podemos guiarte un poco mejor después Sergio dice lo voy leyendo de a poco porque en mi Zoom está hoy funcionando así y no se lee nada el chat perdón Sergio dice soy profesor de informática y con mis alumnos estoy dando el tema de búsqueda de información y le parece muy interesante que trabajen con ese aspecto está bueno es un tema que es muy necesario trabajar en cuanto a las habilidades con los jóvenes muy interesantes las presentaciones y por ahí Fernando pregunta ¿qué vigencia tiene Wikileaks? no sé si es una pregunta que podemos responder pero bueno sí es importante saber que el mundo wiki tiene un montón de diferentes variantes cuando uno habla de crear una página wiki o de un wiki no todo está vinculado con los proyectos wikimedia a los cuales wikipedia pertenece y en realidad todo lo que fue wikileaks no es algo que se llevó adelante desde wikipedia sino que tiene que ver con abrir las fuentes de información y se utiliza la palabra wiki más que nada por la cuestión de lo rápido y del acceso abierto pero no porque tenga que ver necesariamente con wikipedia puntualmente pero bueno no sé si alguien quiere agregar algo más al respecto de eso liocesi o manuel sí más que nada especificar que wikileaks y el mundo wiki vinculado al software media wiki y wikimedia en general no tienen ningún tipo de relación o sea es fácil generar esa confusión porque está wiki adelante y eso puede generar confusión siempre pero no no hay vínculo entre wikileaks y el mundo wikimedia por ahí un poco en torno al problema del acceso a la información y el tema de las fuentes wikileaks es un problema interesante porque Assange fue el de wikileaks o era sí porque lo que hizo Assange fue meterle un agujero gigantesco a fuentes de información clasificadas o sea fuentes de información a las que no tiene que tener acceso cualquier ciudadano digamos gubernamental es clasificado etcétera entonces hizo un agujero a eso y eso empezó a esparcirse por todo el mundo y eso es interesante también más en términos de los derechos que tenemos como ciudadanos del acceso a la información a informaciones críticas y clasificadas plantea un poco ese problema más allá por supuesto de porque hay algunas cosas yo por lo que recuerdo no es un tema que maneje mucho algunas cosas de wikileaks por ejemplo donde se revelaban diálogos entre entre funcionarios y empresarios de distintos países donde lo que estaban la información que estaban intercambiando era un bolazo atómico y quienes estaban intercambiando esa información daban por válido un bolazo atómico entonces todo el mundo se enteró de que personas de muchísimo poder que deberían manejar información hiper precisa estaban haciéndose eco de esto que marcaba Ceci de una fruta atómica y a partir de eso decidían políticas públicas tremendas entonces es muy interesante en términos de esos flujos de información al final esto que marcaba Ceci es decir bueno estamos todos un poco expuestos todos formamos parte de algún grupo de whatsapp donde gente que tiene cinco posgrados manda un reenviado de whatsapp donde dice guarda porque con la lavandina sos superman pensando que bueno nada tiene que ver con una poca capacidad con una poca formación yo conoco gente con mucho posgrado y después lo que revela Wikileaks es gente de muchísimo poder haciéndose eco de informaciones que son lecturas muy sesgadas o estaba el chiste que ponía Ceci en su presentación es una noticia falsa ¿cómo es que es falsa? si sí sé lo que yo pienso ese sesgo de confirmación que buscamos todo el tiempo totalmente hay algo que José ahí te entendí la pregunta y te la contesté en el chat cuando hablábamos de los porcentajes de algunas investigaciones sobre el tema del acceso y del reconocimiento de noticias falsas en los jóvenes después los voy a limpiar con el digamos nosotros solo sacamos ese dato pero les limpio toda la investigación hay algo ahí que Martín habla sobre la búsqueda de información es una de las primeras habilidades digitales que les debemos enseñar a nuestros estudiantes sí y creo que en esto creo que personalmente siento que muchas veces el investigar la acción de investigar cuando les proponemos los invitamos a nuestros estudiantes a investigar perdemos como el foco de las habilidades que tenemos que enseñar en ese investigar como que estaría como súper interesante que dentro de la consigna eso que me parece que es como interesante de llevarlo a cabo que dentro de esa consigna también estén esa habilidad de cómo hacerlo y de cómo hacerlo y bien que a veces es como más allá de la guía de qué queremos investigar en cuanto a contenido y además creo que debería ser transactal en el sentido digo la búsqueda de información o la lectura de información que tenemos hoy en día en cualquier tipo de web o de lugares blog y demás es necesario que además reconozcamos puedan reconocer de dónde vienen cuál es la fuente cuál es el usuario cuál es no como preguntarse es una de las habilidades que previo a digo ante el contenido es una de las habilidades que como que debemos entrenar totalmente y más con esta en este en este mundo de información totalmente ahí Adriana sí estábamos estaba pensando sí Manu adelante un comentario respecto a esto último que dijo Ceci como contrapunto indudablemente es un tema acuciante desde ya de la cultura contemporánea la cuestión del chequeo de información porque se ha masificado muchísimo y el acceso se ha masificado mucho el acceso a una cantidad de información bestial hay una estadística que dice que en los últimos no sé cuántos años 10 años se produjo más información que desde el neolítico hasta hace 10 años una cosa así no me acuerdo la periodización pero hay mucha más información hay una cantidad de información disponible que es absolutamente inabagable entonces ahí por supuesto sí claro estaría buenísimo que todos supiéramos jerarquizar buscar refinar eso ahora pasa mucho en las discusiones justamente sobre la escuela que bueno entonces agreguemos esto agreguemos esto agreguemos esto agreguemos esto agreguemos esto y ahí hay una ecuación muy compleja porque y entran en juego otras dimensiones yo no sé si hay que entrenar el chequeo de información en la escuela lo que sí creo pero esto es un posicionamiento político-pedagógico es que en la escuela tenemos que enseñar a desconfiar de los discursos de todos los discursos entonces esto también plantea problemas adicionales que tienen que ver con lo pedagógico estrictamente yo estoy en la escuela secundaria y en la escuela secundaria me vuelve mucho esto porque a mí a mí me encanta dar clase y disfruto mucho la clase más el aula que estar sentado enfrente de una computadora pero me pasa mucho que hay algo de vampirismo ahí porque yo disfruto mucho de lo que pasa en el aula mientras los pibes se van enterando de que todo eso que ellos pensaban que era el mundo no es real y que es mucho más feo y horrible el mundo de lo que ellos pensaron en su infancia entonces uno tiene que enseñarles algo que a los pibes no les va a gustar que es enterarse de que el mundo les miente en términos generales por supuesto hay lugares donde no les mienten que marcaba C sino hay fuentes oficiales que también pueden mentir hay fuentes de ONG que también pueden mentir y hay fuentes de universidades que también pueden mentir pero en términos generales le damos legitimidad digamos a ese tipo de organismos que producen información pero no es lo que está más accesible lo más accesible es mi ley hablando en YouTube digamos para los pibes entonces hay una cuestión pedagógica muy acuciante que es esto que decía antes les enseñamos que el mundo es feo y les miente que hay lugares donde la confianza crece en la información pero es difícil hacerlo llegar hasta ahí también entonces es todo un gran problema a mí me parece que independientemente o sea que más allá de que haya un espacio curricular que enseñe a chequear información me parece que lo más interesante es llevar a nuestros alumnos y alumnas y alumnes por el camino de la desconfianza sin sin que eso sea un camino de tristeza y amargura digamos o sea sin dejar tal vez incentivando la curiosidad esa es la cuestión tal Zapere Aude lo dijeron no sé quién lo dijo hace no sé cuántos años el hambre por conocer más dicho de manera positiva lo cierto es que eso se refleja en que los pibes se enteran de que el mundo es horrible pero bueno son algunas cuestiones un poco para contrapuntear con lo que decías no y ahí Manu creo que yo creo que esto de desconfiar o de preguntarse para mí es parte del chequeo porque yo no puedo chequear algo si no desconfío digo quiero decir lo tomo como como parte esto que yo ponía como preguntarse preguntarse cuando te llega un contenido cuando estoy buscando un contenido el preguntarse el desconfiar tiene que ver con parte del chequeo en el método de fact checking hay el primer paso de que es la selección de la frase a chequear tiene que ver con con esto primero si es chequeable o no es decir si es un hecho o es una opinión o una creencia si es una opinión o una creencia no la vamos a chequear digo es lo que vos crees y no vamos a chequear las creencias ¿no? pero sí si es si refiere a un hecho en el caso del fact checking ¿no? estamos hablando de un método y una técnica periodística y en ese sentido la selección de esa frase cómo me llega a mí esa frase para chequear es la desconfianza es preguntarme es como en ese creo que entiendo tu punto me parece súper interesante tampoco creo que tenga que tenga que tener como un espacio curricular propio sino más bien algo muy transversal porque si hay información o preguntar si desconfiar digo no está solamente en la ciencia digo entonces creo que ahí es como ampliar un poco por eso digo que para mí es una habilidad transversal que va mucho más allá de lo que podemos enseñar en una materia en un espacio curricular específico en eso pero buen punto bueno mil gracias porque creo que todo esto tira para un debate eterno lo cual está buenísimo porque surge de la idea de cuestionar Wikipedia también es decir a 20 años de Wikipedia la cuestionamos y la pensamos y la la territorializamos también y creo que eso por eso nos parecía con Flor súper interesante que esta charla se dé hoy porque viene como muy a pensar el corazón de la construcción del conocimiento desde todos los desafíos que tiene como bien tanto decía Manuel al principio poniendo los dos ejemplos de los artículos como vos Ceci planteas en ese proceso metodológico de chequear los datos que no solamente tiene que tiene que estar en Wikipedia sino que tiene que estar en el proceso pedagógico que nos podemos plantear para hacer más accesible y más verificable y confiable la información que brindamos y también estar atentos y atentas a esto que planteábamos al principio que vivimos en un mundo en donde la información cambia constantemente súper dinámica muchas veces es muy violenta entonces poder trabajarlo en nuestros espacios desde el lugar que nos toca trabajarlos en nuestro caso a Flor y a mí desde Wikipedia como compañeras que acompañamos el proceso de leer Wikipedia pero creo que como docentes también tenemos un poco esa herramienta a mano que está bueno poder desarmarla y eso es un poco la idea de estos seminarios desde un montón de experiencias la semana pasada lo veíamos con Cristian y con Julio en el ámbito de las ciencias naturales y llegábamos al mismo lugar digamos la importancia de las fuentes y cómo trabajamos eso en las aulas así que desde nuestra parte mil gracias por estar esa es mi perra que me está invadiendo para que la saque a pasear después de mil horas de hablar de Wikipedia y les agradezco mucho mucho nos vamos a encontrar el próximo bueno en algunos casos en otros territorios porque hay mucha gente que nos está acompañando en otros proyectos y que está acá presente lo cual es buenísimo y en el seminario el próximo jueves cualquier información que tengamos para compartirles reconfirmarles etcétera va a ir por mail como ya han recibido todo y cualquier cosa las dudas que tengan o consultan nos las hacen por ahí gracias Manu gracias Ceci gracias a Chequeado también por estar y bueno nada que tengan un buen cierre de semana gracias un placer muchas gracias a ustedes un abrazo muy grande muchas gracias a todos chao un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande gracias